En lo que sería la parte final del concierto, en esta ocasión voy a cantar yo, así que os invito a que cantéis conmigo, todo lo que queráis. Y bueno, al final, en este caso yo creo que esta canción sobre todo la gusta por culpa de él, porque es lo típico, ¿no? Que estás en casa y tienes un hermano mayor que es el que se acodera de las cosas, se le pone la música y por allá, por los noventa, cuando la moda era diferente y la vida era diferente. Pues había un grupo que era los Teltas Cortos. Entonces a él como que le flipaba mucho y a mí me gustaba, pues lo que sé, es lo típico, él tocando el violín, lo que sé, y tú cantabas al lado. Entonces, bueno, la letra además yo creo que no sirve a todos, ¿no? El hecho de que vas evolucionando, vas creciendo, yo qué sé, yo creo que lo importante es saber disfrutar del momento, ¿no? Del momento presente, que el pasado esté ahí para aprender. Creo que el pasado más reciente nos ha dado una lección de vida, entonces, bueno, cada uno que saque sus conclusiones, está bien siempre mirar para atrás para aprender, no echarnos las piedras a la mochila. Y bueno, el momento presente es que voy a cantar yo. Claro. Voy a tomar un poco de agua. Recta final del concierto, ¿tenemos algún bis preparado que lo sepáis? No hace falta que os pongáis en plan, no, otra, otra, tal. A lo mejor hacemos una votación. ¿No quieres hacer una votación? Eso es como muy popular. ¿No quieres? Es que a veces hacemos, se pone gafas y hace como de secretaria, radio 1, 2, 3 y cosas así. Claro, es que hay que, lo que son los ensayos hay que delirar un poco, ¿no? Que al final son muchas horas, ¿no? O sea, estar aquí delante de vosotros exige, pues eso, mucho trabajo, mucha responsabilidad y sobre todo pues ya me callo, ya estás ¿no? perfecto